La historia se llama Night Mystery De pestañas a cejas vamos a aplicar eye primer o prebase de ojos para que el maquillaje dure más y el color se vea más vivo Con el delineador en lápiz vamos a trazar una línea gruesa sobre el párpado móvil y la vamos a difuminar para que los diferentes tonos de negro y gris cubran todo el párpado móvil Si tienes esta herramienta que está usando la modelo te será muy fácil hacerlo pero también lo puedes hacer con un pincel o un Q-tip Con el color vino vamos a redibujar la línea del pliegue y a crear el smokey eye También vamos a poner un poco de vino debajo de las pestañas inferiores Con el rosa pálido vamos a poner un poco sobre el párpado móvil donde no hay vino En la esquina interna del ojo Y debajo del arco de las cejas Terminamos poniendo un poco de delineador negro sobre las pestañas inferiores y sobre la línea del lágrima Como ven la combinación entre el rosa y el negro crean como un color carbón Es un juego de luces y de sombras muy interesante Y pues quisimos mostrarles como se vería sin poner el delineador negro Igual queda un look muy fresco Y dependiendo la intensidad en la que usen el vino se puede usar de día Y puede parecer muy natural Terminamos el look como siempre aplicando mucha máscara Y este look por ser tan romántico Nuestra boca debe tener un poco de color pero no mucho En este caso estamos utilizando un lip gloss con color Un tono fusa oscuro Y ahí lo tienen Con o sin delineador ¿Beauty bits?